Empieza Sofía concursando con la tabla del 2, la del 3, la del 4 y la del 5. Empieza señorita Sofía. ¿Por cuál va a empezar? Dos. Dos por seis. Dos por seis. Siéntese en la sillita para que no le quede tan. Escribe el qué. Y lleva una. Dos por una. Dos por una, dos. ¿Y una qué lleva? Tres. Bueno, excelente. Dos por cinco. Diez. Escribe el qué. Cero y llevo uno. Pero esa que lleva la va a poner en el... Ah, sí, ahí es, ahí es, no. Ya, ahí es donde va. Dos por cuatro. Seguro. Mira. Una. Bueno. ¡Gracias!